¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles este inicio de semana desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Esto es Alerta Chiapas en resumen y arrancamos una semana con una noticia trágica. La muerte de una persona en plena vía pública afuera de un antro reconocido aquí en Tuxtla Gutiérrez con señalamientos de hacia este establecimiento por operar en la ilegalidad. Y por otra parte, albrisas para los menores entre 12 y 17 años de edad. Hoy inició el proceso de vacunación, pero no se confunda. Es solo para este sector de la población con comorbilidades en este rango de edad, pero que presentan comorbilidades. De eso más platicamos esta noche, Samuel Revueltas. Hoy se encuentra hasta la perla del Soconusco, Tapachula de Córdoba y Ordoñez, dándole seguimiento al tema migratorio. Samuel, hasta allá nos enlazamos contigo. Adelante. Erick Ordoñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se está conectando a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros. Vamos a estarle llevando información. Me tocó ahora desde Tapachula, bien importante, 23, 23 de octubre, en la fecha que ha dado Irineo Mujica, es el líder de los migrantes que básicamente se ha alzado bajo esta voz. ¿Y qué es lo que dice Irineo Mujica? La quinta caravana migrante en este 2021, iba a partir de este sábado. ¿Sabe de cuántas personas? Aproximadamente le calcula a él que unas 5 mil van a estar saliendo desde Tapachula con rumbo a la Ciudad de México. Esperan, por supuesto, no sean detenidos como ha sucedido en ocasiones pasadas por el Instituto Nacional de Migración y por la Guardia Nacional. De esto y más, le vamos a estar comentando en esta noche. Erick Gordóñez, que te parece comenzar. Bien, Samuel, comenzamos justamente con este asunto que se suscitó la madrugada, este fin de semana, un altercado que terminó con la vida de una persona y dos más que se encuentran, según hasta hace unas horas, se había informado que en estado de salud grave. Y a través de un comunicado, esta empresa, Leonor, se posicionó al respecto y se deslindó de lo que sucedió. Esto luego de que se diera a conocer la muerte de un cliente que consumió a Leonor y que, de acuerdo con versiones de testigos, fuera echado al no pagar una cuenta porque alegara que fue inflada y por ello recibiera una golpiza de parte del personal de este lugar que aparece justo en su pantalla y posteriormente falleciera en el hospital al que fue trasladado. El texto aseguró que a las cinco horas del domingo 17 de octubre, Leonor ya estaba cerrado por respeto a los horarios de funcionamiento. Horarios, perdón, usuarios en redes sociales opinaron que esta situación era completamente falsa y que a la hora del suceso, Leonor seguía operando, evidentemente, en irregularidad porque los horarios establecidos por las autoridades competentes, pues delimitan un horario que no era justo este en el que estaba operando Leonor. Y a través de un comunicado en ejercicio del derecho de réplica, dice Leonor, y ante las diversas notas informativas publicadas en medios como Alerta Chiapas, en la que se comunica que a las cinco horas del día domingo 17 de octubre sobre la 15 Poniente y la Norte, no le pusieron bien el Segunda Norte, de esta ciudad a las afueras del negocio comercial, Leonor, en la negociación, muy mal escrito, por cierto, Leonor Antro fue lesionado de una persona, por supuesto personal de seguridad, en este segundo gigantesco párrafo, Leonor asegura que no estaba abierto y comunicó que atendiendo al alto sentido de responsabilidad social de la empresa, está a la más amplia disposición de las autoridades competentes para coadyuvar en las investigaciones y es total esclarecimiento de los hechos. Samuel. Las cámaras del C5 van a revelar exactamente qué fue lo que ocurrió poco antes de las cinco de la mañana. Leonor evidentemente ya se deslindó, ya hizo esta carta aclaratoria, ya le da a conocer a la ciudadanía de Isla Gutiérrez y a toda la de Chiapas que se indignó ante este suceso y que básicamente dijo, pues a esa hora nosotros ya no estábamos operando. A pesar de que usuarios, y que se lo reiteran en este mismo comunicado que publicó a través de su página oficial y que también lo hizo a través de los diferentes portales a los que nos citó la empresa, entre ellos por supuesto Alerta Chiapas, dan a conocer las y los usuarios de que el antro estaba abierto todavía a esas horas. Por eso insisto, va a ser muy necesario, va a ser pertinente que la Secretaría de Seguridad Pública, quien lo dirige por supuesto, salga con estos videos para que se pueda llegar al total esclarecimiento de los hechos. También la Fiscalía General del Estado dio un posicionamiento y por supuesto que da a conocer de que luego de una golpiza y de que haber recibido el reporte de una persona ya sin signos vitales en el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, es cuando por supuesto comienza la investigación, comienza una carpeta de investigación que por supuesto tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, yo creo que tú, nosotros como sociedad, exigimos que evidentemente haya justicia ante este que fue un crimen sin duda. Yo por supuesto que me pronuncio en favor de que haya claridad en esta situación, pero sí cuestionaría el estado de las cámaras, Samuel. Habrá que ver si no nos sorprende Kavit, si no nos comprende el C5, que aseguran han tenido una inversión millonaria en tecnología para que las cámaras de videovigilancia de las ciudades en las que se instalaron pues tengan mayor seguridad. Recordarás un percance que yo tuve y en otras situaciones que se ha evidenciado, pues las cámaras no funcionan, es lo que han denunciado. Ojalá no sea este el caso. Bien, adentrados en materia, ahí es donde te encuentras, en Tapachula, el tema migratorio de nueva cuenta, lanza pues una previsión para todos los involucrados por una nueva caravana migrante. Creo que son dos datos los importantes los que tenemos que revelar en este día, Erick Ordoñez. El primero, Irineo Mujica, en una entrevista que le concede alerta a Chiapas, acá muy cerca donde estoy, en el Parque Bicentenario, que básicamente se ha convertido un centro neuronal en el torno migratorio, o si uno va en estos momentos al Parque Bicentenario, que insisto, lo tengo a media cuadra, pues bueno, vamos a poder encontrar una gran concentración de personas inmigrantes. Pues bueno, nos dice Irineo Mujica, que son aproximadamente entre 60 y 90 mil personas las que están radicando acá en Tapachula. La llama una cárcel, y esto, ante la dilación, evidentemente, de las autoridades migratorias que no han podido, no han querido otorgarle un pase de salida para que puedan circular libremente por México. Esto mismo los ha llevado a tramitar amparos, y esta, la que va a ser la quinta caravana migrante, que va a partir este 23 de octubre de aquí de Tapachula, con destino a la Ciudad de México, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque de las 5 mil personas que tiene previsto que pudieran estar arribando, o formando parte de esta caravana, una gran parte de las 4 mil que ya tramitaron amparos van a estar presentes. Hasta este momento, refirió Irineo Mujica en esta entrevista que nos consiguió para alerta a Chiapas, dio a conocer de que ya van inscritas 2 mil personas, y que por lo mismo hace una referencia de que posiblemente sean 5 mil las que pudieran estar acudiendo a esta caravana. Va a ser la quinta, por supuesto que le lanzó un llamado al Instituto Nacional de Migración, le lanzó un llamado también a la Guardia Nacional, que por favor no los detengan. Que lo que quieren es avanzar con destino hacia la frontera norte, evidentemente para lograr el sueño americano. La gran mayoría lo que quieren es llegar a la frontera norte de México. Creo que estas declaraciones que da Irineo Mujica en este día son muy importantes, porque de nueva cuenta, si el fenómeno migratorio, por así decirlo, está quizá llegando un momento bajo por esos salvoconductos que le estuvieron brindando a las y los migrantes, pues ahora, ahora de nueva cuenta, se vuelve a tensar. Oye Samuel, en el marco de las caravanas migrantes, otras historias se han tejido. Esas historias que llegaron a México con la intención de llegar hasta el vecino país del norte y ya estando aquí han encontrado esa oportunidad que anhelaban y se vuelven también historias, historias por contar, Samuel. Adelante, Bueno, tenemos un tema ahí con la comunicación con Samuel, se encuentra en Tapachula. En cuanto estés listo, toma la palabra, Samuel, adelante. Ya lo tengo, Erick Gordoñez, refería justamente su entorno a esta caravana migrante, pues bueno, pretende salir el 23 de octubre, sábado, aproximadamente son 5 mil, las que posiblemente podrían estar saliendo desde aquí, desde Tapachula, para llegar a la ciudad de México, y la gran mayoría podría estar acompañándonos de estas personas, ya tramitaron amparos, son 4 mil las que ya lo hicieron, y que por supuesto pretenden formar parte también de esta caravana migrante. Oye, platicábamos sobre esas historias que se tejen en torno a la caravana migrante, como esta mujer que encontró lo que buscaban, no en Estados Unidos, sino aquí en Chávez. Adelante, se trata de una mujer, Yadira, ella salió de Honduras en 1995, eso es muy importante también porque pone en contexto, el que el tema migratorio no es nuevo, no es reciente, el problema de la inseguridad y la falta de oportunidades también, en países de Centroamérica, principalmente Honduras, que es de donde son la mayoría de los migrantes que están recibiendo, en Tapachula, y que pues bueno, Yadira salió de su país en 1995 con la finalidad de estar en un lugar más seguro. No supo para dónde iba, decidió migrar, vino a parar aquí en Tapachula, y desde ese entonces, ella, junto con su esposo y su primer hijo, decidieron quedarse acá en Tapachula. Ahora, ahora abrieron un restaurante, que se llama El Sabor Catracho, y que lo que pretende es justamente llevarle el sabor de su tierra, pues no únicamente a los que son de acá de Tapachula, porque también en este restaurante, yo que estuve ahí, fíjate que se concluyen diferentes nacionalidades, todos los verdes de ahí, personas de Haití, personas de Venezuela, personas incluso que vienen de otras partes del mundo, de Europa, que han llegado a comer a este restaurante. Son historias de éxito, son historias de superación, son historias de la migración, de lo que nos podemos encontrar aquí, de manera muy recurrente, en Tapachula, Tapachula, que básicamente, si uno recorre sus calles, en verdad, cree mérito público, que tal pareciera que estuviéramos en otra parte del mundo, y no precisamente en Chiapas, sino precisamente en México. Los alimentos terminan uniéndonos, más que separándonos, terminan siendo un denominador común. Bueno, vamos a regresar, Samuel, al centro de Tux, perdón, de Chiapas, a la zona metropolitana, en donde también se han cocinado otros temas. Por ejemplo, hoy arrancó la vacunación para menores entre 12 y 17 años de edad, específicamente en el Hospital de Especialidades Pediátricos, y habría que destacar que, aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social, notificó desde anoche el inicio de la vacunación para este sector de la población, entre 12 a 17 años, con comorbilidades, y que sería en el Hospital de Especialidades Pediátricas, no se anticipó a los pacientes. Así que muchos hoy llegaron sorprendidos y les dijeron afortunados son, les toca la vacunación anticovid. Y así inició este proceso en menores que presentan comorbilidades, tal cual lo dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue el pasado domingo, a través de un comunicado que el Instituto lo informó, inició de este inicio de la vacunación en estos pacientes, en la entidad se tendrán ocho, ocho centros hospitalarios habilitados para este fin, ubicados aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Comitán de Domínguez, y por supuesto allá en Tapachula. Serán ocho los centros hospitalarios que estarán habilitados para la aplicación de la vacuna para menores entre 12 y 17 años con comorbilidades. Ojo, importante no confundirse, no es para toda la población, sino para ese sector específico. Samuel. Y que hay que apuntarlo también, Erick Gordoñez, de manera anticipada, tendrían que haberse inscrito en la página www.vivacuna.com.mx y a través de este portal, por supuesto, dejar registro de que son niñas y niños, ya como tú lo apuntaste en la edad determinada, hay que insistir con comorbilidades y que esto es muy importante también porque eso no significa que estén vacunando a toda la niñez. Aquí también en Tapachula se habilitó, en el Hospital Frontera, Nueva Frontera, también acá estuvieron vacunando. Es un proceso que, híjole, yo creo que es bastante benévolo también en el sentido de que si tiene alguna persona con todas las características, es muy necesario que la lleve a vacunar. Fíjate, Samuel, en otro orden de ideas aquí y también de lo que se ha cocinado en la capital chapaneca, se dimos a conocer la semana pasada la llegada de la plataforma Uber, la compañía Uber a Tuxtla Gutiérrez. Y a la par que anunció que llegarían sus operaciones a Tuxtla Gutiérrez, vino también la convocatoria para todos, para ti, para mí, para Gustavo Caballero, para todos los que queramos o quieran ser socios de Uber en sus diferentes modalidades, socio conductor, socio conductor, nada más, o socio con un automóvil. Hay tres modalidades distintas que te permite Uber y aparecen algunas allí en su pantalla. Dentro de los requisitos, se establecen documentación básica como comprobante de domicilio, credencial para votar, licencia para conducir y otros más. En el caso de las unidades, pues se necesita contar con un seguro de amplia cobertura, se necesita también tarjeta de circulación, licencia de conducir, etcétera, etcétera. En ninguna parte de este texto, de estos requisitos, Uber establece audiencia a Samuel que sea riguroso ser un concesionario. No lo dice por ninguna parte. Quien sí lo dice, quien sí le contradice a Uber en la Secretaría de Movilidad y Transporte, a través de un post que publicaron en la red social Facebook con una imagen del secretario Aquiles Espinosa, secretario de Movilidad y Transporte. Se señala, se indica esto que también nosotros dimos a conocer en la nota de lanzamiento de Uber, en donde se especifica que según la ley de movilidad y transporte recientemente adecuada en Chiapas, establece que los servicios a través de plataformas digitales solo lo podrán hacer concesionarios. Y por ahí lo dice, en el capítulo 2 de esta ley. Entonces, se contradice 100%, Samuel, lo que dice la Secretaría de Movilidad y Transporte, y lo que establece al 100% Uber, que no pide que seas concesionario, cualquier ciudadano puede brindar el servicio, puede hacerse socio. Lo cierto es que no hay un posicionamiento de carácter oficial, no hay un posicionamiento específico sobre el tema de Uber, que sobre todo dé serenidad al sector transportista. Samuel. Pero es muy importante también destacar Erick Ordoñez que fue un escueto, muy escueto también lo que da a conocer la Secretaría de Movilidad y Transportes a través de su página compartido por el mismo secretario Aquiles Espinosa, donde indica de que únicamente concesionarios, es decir, quienes ya tienen en estos momentos un taxi, pues van a poder formar podemos ser opinativos, tenemos que expresar una opinión, significa que entonces va a seguir siendo lo mismo, es decir, las mismas unidades quienes tienen, más bien quienes tienen las mismas unidades van a ser los que van a seguir operando y que por lo mismo van a seguir en la mediocridad del transporte en el que actualmente estamos en la capital de Chiapaneca, en Tuxla Gutiérrez. Creo que acá es muy importante apuntar que la naturaleza de la que tiene Uber es que justamente cualquier otra persona que tenga el deseo de brindar un excelente servicio puede ingresar a la plataforma. Chiapas, en este caso la Secretaría de Movilidad y Transporte entonces está poniendo un freno a naturaleza de Uber, Uber lo va a permitir que creo que sería lo más importante acotar en este sentido, Uber va a permitir, hay que recordar que tiene determinados requisitos también, unidades nuevas, unidades climatizadas, choferes con determinadas características, se va a implementar entonces eso, eso es muy importante también que lo defina tanto la Secretaría de Movilidad y Transportes como la plataforma Uber que así como hizo favor de mandar un comunicado a todos los medios de comunicación, también lo mande ahora con las aclaraciones pertinentes. Tienen serios problemas de comunicación tanto Uber como la Secretaría de Movilidad y Transporte porque parece más bien una imposición de la plataforma digital sin tomar en cuenta pues los temas sencillos de ley, reglas, operatividad en un Estado libre y soberano. Ambas partes creo que nos han quedado a deber y ambas partes necesitarían hacer las aclaraciones pertinentes para evitar lo que sucedió por ejemplo en Guadalajara al inicio de la llegada de Uber o lo que sucedió en la mismísima Ciudad de México cuando llegaba la plataforma. Bien, y creo que con esto Samuel vamos a finalizar esta emisión de Alerta Chiapas en resumen esperando pues seguir al pendiente de la cobertura que realizas allá en Tapachula. Por supuesto que vamos a seguir pendientes de la cobertura vamos a darle seguimiento porque es evidentemente un tema que preocupa y que ocupa y que sobre todo estamos hablando de un tema de las garantías o no de los derechos humanos de las personas migrantes y que esto siempre siempre va a poner a Chiapas en los ojos del mundo. Pues me despido desde acá de Cordóñez desde la Perla de Seconozco desde Tapachula. Gracias Samuel Revueltas y gracias a Gustavo Caballero que realiza produce y dirige este espacio en resumen de Alerta Chiapas nos enlazaremos mañana y si es necesario antes estaremos comunicándonos. Muy buenas noches. ¿Quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas? No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo. Activa la campanita y ponte alerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!